¿Quién es? Victoria Banucci. Impactante. Tenemos el audio de Victoria. Victoria viste que se convirtió en la religión judía. Cambió su nombre por Miriam Garfunkel. Y ayer estaba viendo el ataque que sufrió Israel, 181 cohetes. Se emocionó, se enojó y comparte con Lanata Sin Filtro la decisión que tomó. Que es cuando vaya a Israel, hacer el curso de servicio militar e ir a pelear por Israel. Vamos a escuchar a Victoria. Y aquel que va para Israel a vivir, se sabe que hay que hacer el servicio militar. Por supuesto que no tengo ningún problema y que lo hago con muchísimo plazar. Defender la tierra de Israel es defendernos a todos. Así que, sí, se viene, se viene. Estoy muy entusiasmada. La verdad que lo tomo de una manera feliz. Yo también tengo mis propias misiones. Y desde que pasó lo que pasó conmigo hace tanto tiempo atrás, mi meta, mi misión es hacer cosas buenas. Desde que pasó lo de Pachamama, animales, ayudar. Fíjate la viva a cocinar con soldados. Voy a estar entrenada por el mejor military, por el mejor servicio militar de la tierra. Y sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo confirma Victoria Bonucci. Esto es una bomba, ¿eh? Esto es una bomba. Esto realmente, ahora obviamente va a rebotar en todos lados. Tomó la decisión. Después me mandó otro audio Victoria, que no llegamos a procesar en tiempo y forma, porque es un poquito más largo. Un audio de cuatro minutos, donde explica que no es inmediato ahora. Tiene que resolver las cuestiones familiares. Ella es madre de dos hijos. Está viviendo en Utah con su esposo. Acuérdate que se separaron. Esa es separación conflictiva. Como que están separados, pero conviven en el mismo... Tiene una casa muy grande. No es una casa muy grande. Es un terreno muy grande. Uno vive en un lado, otro vive en el otro. Pero tomó la decisión, de verdad, de decir, bueno, tiene muchos amigos que están ahí, que sufrieron inclusive los bombardeos. O sea, ayer estaba muy emocionada Victoria. Y tomó esta decisión. Lo cuenta en exclusiva para el Nanta Sin Filtro. Decir, bueno, voy, hago el servicio militar, me entreno. Ella ya había participado en Tel Aviv y había ayudado a las fuerzas de defensa, ¿viste? Que llaman el IDF. El IDF, sí. Claro. Y ella había estado trabajando con ellos, dando su expertise, que en ese caso era, bueno, vamos a cocinarles en el frente. Entonces, bueno, pues ella es consultora gastronómica y tal. Y ahí también sintió el llamado de la vocación. Decir, bueno, pará, yo tengo que ayudar. Esta es mi tierra. Ella siempre piensa así. Esta es mi gente. Bueno, y ahora... Qué conversión que hizo. No, no, pero es tremendo. Es tremendo cómo lo vive. Vos, cuando lo escuchás hablar, lo vive con una intensidad legítima. Y ahora, insisto, pasó ayer y básicamente nada. Me mandó el leudo porque ella quería que se supiera. Esto básicamente va a ir a pelear cuando ahora no va a ser ahora. Tienen que organizar su estructura y logística familiar. Pero sí para participar en esto. Y ha sido la primicia de la nata sin filtro. Y ha sido en las 12.50.